Aló, mi gente, ¿qué pasó? ¿Me darán ganas de volver al Dark Souls? ¿Gracias a esto o no? Oh my God, esto va a ser épico, papús. ¡Qué asco! Con eso me voy a curar. ¿Quién se está tocando? Ah, no, era un bebé. No, señora. ¡Ah, es mía! ¡Ah! ¡Tremenda fuerza! ¡Qué es RT! ¡No sé qué es RT! ¿Pero cómo le pego yo a ella? ¡Exacto! ¡Copre el cuello! Señor, yo estoy pulsando botones a la sala. No sé qué hay que hacer. ¡Déjame, va! Pero es que yo me iría, pero... Pitando. ¿Qué pinta este señor aquí? ¿Pero qué hace? ¡Siniestra! ¡RT atacar! ¡Atacamos! 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 ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Atacamos! 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 ¡Venimos a buscar a mía! ¡Que estaba desaparecida desde hace tres años! ¡Y la matamos! En fin. ¡Eres un monstruo! ¿Pero qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! ¡La loca! Ah, que no se dispararon ¿Qué tengo que hacer? No sé que tengo que hacer Ah, ya va a venir Está detrás de mí ¿Dónde está? ¡Joder! No, no sirve ¡Ah! ¡Date ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame! ¡Quiero! Al final, el hacha era mejor que la pistola ¿Esta tía es inmortal? Pues por lo menos Yo creo que todavía está viva Hola, estoy aquí ¿Creías que te ibas a ir sin terminarte la pena? Ah, que se supone que no me tiene que coger ¡Ah! ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! Que de verdad fuerte y inútil ¿Y ahora qué hago? Yo me voy, ¿no? ¡Pistola! 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 ¡Ah! ¡Corre, Sente! Salió un poco mal A ver, pero es que ¿Cómo salgo de aquí? ¡Explíquenmelo! Ya me volví a morir Pero es que no se muere No sirve mucho por aquí, hijo Ya ¡Ah! ¡Ascolera! ¡No! ¡Joder! ¡Ay, Dios! Bueno, a ver Ok, tengo que coger las llaves Y meterme en el coche Vale, pon las llaves Dale a la E A la A Vamos, arranca ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Joder! Estoy muerta otra vez Ah El señor este ¡Ay, que sigue vivo! ¡Qué pesado eres! Va a salir del coche Pero por favor ¿Este señor se puede morir ya de una vez? ¡Ay! ¡Déjame ser tan pesado! ¡Ah, sí! ¡Dispara! ¡Dios! ¡Pesado está muerto! Hemos visto el muerto ¡Ay, no! ¿Pero esto qué es ahora? ¡Habla a alguien! Ah, el baño Dice, atrás ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué? ¡Ay! ¡No, no! ¿Por qué? ¿Pero qué es esto? ¡No puedo! ¡No puedo con tanta gente! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oba! A ver, ven tú ahora ¡Ah! ¡No! ¡Al fin! ¡Joder, qué pesado eres! ¡No deja de ser tan pesado! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡No vas a escapar! ¡Joder, que me deje ya en paz! Una hora después ¡Ah! ¡No! ¡Señor, déjeme en paz! ¡No, no, no! Es que de verdad Yo para qué les hago caso a ustedes Tenía que haber ido a guardar ¡Genial! ¡¿Por qué no funciona?! ¡No, no, no! ¿Pero esto qué es ahora? Una pelea de motosierra ¿Cómo funciona esto? ¡No sé usarla! Señoras, mi motosierra ¡Eh re-enciendo el motor! ¡Eh re-enciendo el motor! ¡Eh re-enciendo! ¡Ay, Dios mío, no puedo! ¡No! 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 ¡Está morido aquí! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Están de ahí! ¡Muchachos! Mira a ver si hay una manivela frente al boquete ¿Qué boquete? ¡Aaah! ¡Qué mierda es aquí! ¡Aaah! ¡Qué susto! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Por meterte! ¡Donde no te incumbe! ¿Por qué no me gritas ahí abajo? ¡Aaah! 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 ¡No te preocupes! ¡No miras arriba! ¡No, no, 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 no! Sí, las niñas no me gustan. ¡Ay, no, señora! ¡Aaah! ¿Pero qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quítate tú de en medio, hombre! ¡Ay, no puedo! ¿Ya o qué? ¡Una vez, vale! ¡Pfff! ¡Todo esto para el candelabro! ¡Ya me había olvidado el candelabro! De verdad es que lo pasó súper mal con estas cosas, las obvio. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se mamó! ¡Esa música! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Aaah! ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Qué mal rollo, Dios! ¡Ay, qué miedo dar a los niños! ¡Ay, pero es que es esta música! ¡No puedo! ¡Al día siguiente! ¡Ah, tengo que coger esto! ¡Bomba! ¿Y qué hago con la bomba? ¡Ay, que me va a explotar la bomba! ¡Pero qué hago con ella! ¡Ah, aquí, aquí, aquí! ¡Corre! 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 ¡Ay, que eres tonto! Bueno, seguimos vivos. Lo que... ¡Aaah! ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! ¡Uroazor de una! A la mía esa. ¡¿Por qué, señor?! ¿Por qué?! A mí la mía esa... Me cae fatal. ¿Era necesario eso? Ese cambio tan drástico en un recuerdo. ¡No, de otra vez la pesada esta! ¿Y qué le tengo que pegar? ¿Con una palanca? ¿En serio? ¡Opa! ¡Ah, la pistola! ¿Y esto? Momento moneda. Lo gasto en la pistola, entonces. Pistola. Vale. ¡Ya! ¡Mira qué potente! ¡Pero solo tengo una... Una bala! Impacta como un camión. Pero tiene mucho retroceso. ¿Verdad? ¿Cómo le voy a liar con esto? Munición de escopeta. ¿Me dan munición de todo? Dice que ya no la magnum peligra. Estoy poniéndome nervioso y me está dando las siete cosas. Me acabas de poner nerviosa. Pensaba que era la magnum la que estaba usando. Que la magnum está controlada. Que se me relajen. Unos minutos más tarde. No me digas que esta es la superpistola. No, matenme, 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 matenme. ¿Qué está pasando? Olvidamos este intento. Lo olvidamos. Lo olvidamos. Estuviste practicando, ¿eh? Fuera de aquí. Fuera. Tengo una pared. El aire no puede atravesar la pared. Inteligente, ¿no? Ay, pero ¿cómo llegó la maldita niña? Hombre, por fin. No, no, no. ¿Por qué me odia todo el mundo? ¿Por qué me odia todo el mundo? Ah, que esto es el lanzallama. Y yo gasté la magnum en la niña. ¿Qué está ocurriendo? Ay, ya acabo de ganar mi línea. Porque me le veo la cabeza. Por fin, nos lo pasamos. ¡Sí! Ah, no, espérate, que igual no. ¡No! ¡No! No. 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 ¡Suscríbete!